Las próximas dos semanas, ¿cuál es la postura que guarda el organismo que usted encabeza y desde luego sigue la intención de seguir los puntos de carretera para exigir los demás? Bueno mira, primero recordar que es un movimiento nacional donde están integradas todas las cadenas corruptivas nacionales. Los acuerdos que se dan en el año de Aleas se han dado en México. Esta fecha del día 14 de agosto se pactó desde el día 21 de julio después de la movilización del 17. Yo les quiero decir que se le ha dado seguimiento porque la idea es no llegar al 14 de agosto, pero bueno tenemos tiempo todavía, por eso es que me he estado reuniendo con diferentes diputados, diferentes legisladores, como lo es el caso de hoy con el diputado Erasmo, el compañero Dobledo, diputado aquí por Madrella y que ha estado muy cerca puesto que su estado, Tamaulipas, es uno de los principales productores de oleaquinosas en el país. Recordemos que bueno yo presido el sistema producto nacional de oleaquinosas, el Comité Nacional de Oleaquinosas y aquí en la Huasteca, entre Veracruz, San Luis y Tamaulipas traemos más de 160.000 hectáreas de siembra de soya. Traemos cártamo, traemos girasol, traemos canola y traemos aconjolí y Tamaulipas tiene los cinco cultivos en los diferentes municipios que esto conlleva. Entonces hemos estado dando seguimiento como cadena productiva nacional con los diputados de Tamaulipas, con los de San Luis, con los de Veracruz, con los de todos los estados y por supuesto con el presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado federal por Chihuahua, Heratio Rodríguez Gómez. Él hace unos días estuvo aquí en la zona, precisamente vino a platicar con los diferentes liderazgos de las diferentes organizaciones de los tres estados porque bueno se han dado avances, si les debo decir que se han dado avances, se abrieron ventanillas para la contratación de agricultura por contrato en todo el país. Se sigue abriendo ventanillas de los diferentes programas. Lo que vamos a hacer los próximos días es pedirle a la Secretaría cuál es el techo presupuestal para cada uno de estos programas, para cada una de estas ventanillas y tener certeza de lo que se ha venido pidiendo en las diferentes reuniones. Acuérdense que uno de los puntos que pedíamos era que se respetara el presupuesto de la SADE que fue etiquetado en el PEF 2019 y que fue por 63 mil millones a la SADE. Lo único que pedíamos era que se respetara. No estamos pidiendo que se aumente con más recursos el presupuesto del PEF 2019. No estamos pidiendo recursos extraordinarios, no estamos pidiendo fertilizantes, no estamos pidiendo semillas. Lo único es que lo que se etiquetó de origen, de cama de origen, se respete en los diferentes programas, en las diferentes ventanillas. Y eso es lo que necesitamos hoy, resultados. Y queremos resultados precisamente enfocados a la comprobación de estos recursos. Y cómo es que se va a pedir, bueno, a través del presidente de la Comisión de Agricultura, le estamos pidiendo que haga un exhorto, el presidente de la Comisión, al titular de la SADE, al titular de la Secretaría de Agricultura, que haga un exhorto, a través de su comisión, que solicite que se desglose cómo se han ido operando estos 63 mil millones de pesos. Para que todos tengamos certeza de que este recurso efectivamente va a llegar a todo el país, a todas las ramas productivas y para todos los otros. ¿Les querían recortar el recurso, señor? ¿Les querían recortar el recurso? ¿O a qué se debe la desconfianza? Lo que pasa es que, recordemos que antes del 17 de julio, lo que se había ejercido de estos 63 mil millones era poco más de 30 mil millones. Entonces nosotros queríamos saber dónde estaba el otro recurso. Efectivamente, Hacienda no lo había soltado porque tienen unas participaciones ya calendarizadas. Pero eso no lo sabíamos porque ya veíamos que estábamos ya en el mes séptimo del año y no veíamos que los recursos estuvieran fluyendo ni que se abrieran ventanillas. Y miren, el hecho de insistir de las ventanillas, les voy a poner un ejemplo. Uno de los programas que se llama Agricultura por Contrato, y que dentro del Diario Oficial de la Federación estaba etiquetado un ingreso objetivo, y que este ingreso objetivo no es otra cosa más que un precio que te dan de referencia para el cultivo, en mención puede ser maíz, puede ser sorbo, puede ser soya, puede ser cebada, puede ser trigo. En el caso de soya o en el caso de maíz, te dan un precio, pero siempre está condicionado a que hagas Agricultura por Contrato. Si no tienes Agricultura por Contrato, no puedes accesar a recibir tu diferencial en caso que estuviera por debajo del precio internacional. Entonces, esa es la importancia para el productor, porque estos recursos le llegan directamente a los productores, a las cuentas de los productores. No llegan a las organizaciones. De ese tamaño es la preocupación de la apertura de ventanillas de todos los programas. Entonces, ya se dio un primer paso. Lo que hicieron hace una semana, dos semanas, ¿lograron la apertura de ventanillas de los CADES? Sí, ya se logró la apertura de ventanillas. Yo creo que ahorita lo más importante es ver cuál es el techo presupuestal de cada una de estas ventanillas, que es lo que estamos pidiendo, para que coincida con lo que se etiquetó de Cámara de Uruguay. ¿Cuánto fue el presupuesto que se les había etiquetado anteriormente? ¿Con cuánto se estaba trabajando? Bueno, mira, en el 2015, el presupuesto para la Secretaría de Agricultura en el tiempo zagarpa fue de 115 mil millones. Ahora, en el 2019, fue de 63 mil millones. Pero, les quiero decir que de origen, se había propuesto 53 mil millones. Se logró 10 mil millones de pesos más al presupuesto. Esto con la ayuda de muchos diputados, porque entienden cuál es la prioridad, entienden la atención que debe tener el campo en los diferentes programas. Pero también estábamos preocupados, porque, miren, de repente había un ventanillo, pero no había gente en los cadres, en los distritos. No había quien operara los cadres, los distritos. Y eso era una gran preocupación, porque, a fin de cuentas, de nada servía que sacaran los avisos de apertura de ventanillas, pero abajo en los estados no había quien los operara. Entonces, hoy están contratando personal otra vez, están contratando para que podamos tener ese brazo operativo que nos daba tener gente en los distritos de los cadres y que eran los que subían los layout para que pudiéramos ser atendidos y quedáramos dentro de la normativa a los detenidos. ¿Cuál es la fecha límite que ustedes ponen para una respuesta? Y, de no ser así, ¿qué acciones van a vender? ¿Van a volver a bloquear las principales arterias? Bueno, mira, el día jueves de la semana que entra, jueves 9, tenemos una reunión a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados, nuevamente, todas las ramas productivas del país, donde vamos a ver avances, vamos a ver acuerdos, vamos a ver estrategias, pero, bueno, el pacto de la fecha está desde el día 21 de junio, está plasmado en un documento en una minuta, y ahí muy claro dice que si el día 14 no vemos que haya claridad en esta apertura de ventanillas, en la asignación de los recursos, en el respeto del diputado de Cámara de Origen, se va a llegar a la movilización nacional nuevamente, pero ahora va a ser tres o cuatro veces más grande de la movilización de lo que fue el día 17 de junio. ¿A los demás grandes se refiere a gente o más, más, este... A las dos cosas, se está sumando cada día más gente, se están sumando más organizaciones, más productores, hace unos días en Chiapas llegamos a una reunión de trabajo, a Tapachula, y resulta que estaban tomadas varias alcaldías por organizaciones campesinas que se unían al movimiento y que decían que ellos también estaban protestando y que estaban con el presidente de la Comisión de Agricultura y que estaban con el movimiento nacional por la productividad. Entonces, ahora se van a tomar alcaldías, ¿hay una opción de que suceda eso nuevamente? No, lo que pasa es que, acuérdate, esto fue un hecho aislado en Chiapas que decidieron ellos tomar así, pero la idea, bueno, las estrategias se van a tomar el día 9, ¿cuál es el 9 de la noche? ¿En qué afecta, señor, el hecho de que esa otra mitad que no se ha entregado, ¿en qué forma les afecta a ustedes como productores? Bueno, mira, estamos hablando de que de los 63 mil millones, la composición es la siguiente, 24 mil millones fueron etiquetados de Cámara de Origen para los cuatro programas del presidente. Eso no estamos en contra de que se haya asignado, que ya esté etiquetado de Cámara. Respetamos el programa del presidente, ¿sí? No estamos en contra del presidente, simplemente que la gente que el presidente asignó a las diferentes secretarías, en este caso a Víctor Villalobos, que lo asignó como secretario de SADER, bueno, pues que respete los 63 mil millones. Y te estoy hablando de que si son 24 mil para los programas del presidente, quedan 39 mil millones para las demás ventanillas, los demás programas, para atención a todo el país. ¿Pero qué son esos programas? ¿En qué es utilizado ese recurso? Bueno, mira, estamos hablando de diferentes programas, ¿sí? Pero que son no nada más para una forma productiva, o sea, en este caso no estamos peleando nada más para los vecinosos, estamos peleando para todas las ramas. Y te voy a poner ejemplos muy claros. En el caso de Chihuahua está Manzana, en Coahuila está Nogar, está Producto Nogar.